Hola Cristin, gracias, gracias por la invitación, viejón, a Salomón Americana, claro que sí, ahí a los confesantes de año, aquí a la reñita, con esa corona bien muerta que tienen ahí, pero se aparece sobre, ahora rápidamente, estamos aquí en la recta final ya, nuestra última intervención, y nos pasamos a retirar, claro que sí. Vamos con algo, 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 súper, súper perrón, un guapanito, y nos suena y dice, de esta manera. ¡Vamos a la gente en el cauchero! ¡Adiós, guapanito, esta noche! ¡Adiós, a ganar sus pasos prohibidos, hombre! ¡A la victoria! 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 ¡Eso! 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 ¡Adiós!